...es enseñarles a usar los pedaños. Bueno, este es el Ford que sacamos... No me dice el polvo de gallo por nada, ¿cierto? ¿Me dice cuando? Ya. Buenas tardes, muchas gracias. Recuerden suscribirte. Suscríbete, suscríbete. Perdón, no suscríbete, suscríbete, suscríbete. Volví a arrancar, dale. Corte. La silla es el trabajo por una. Sí, no tiene que... Ay, mira ese pantallazo, mira. Es que es un computador, weón. No, no, pero yo quiero que cuando yo esté hablando se prenda. Claro. Entonces uno va a ver todos los bombillitos ahí prendiéndose y él voló como un loco así. Voló como un loco así. Que no hayamos... que no repitamos. Que lo que más me gusta es esta silla. Ay, que es lo más bueno que tiene. Es que por eso digo yo que donde quedaran todas estas tomas, ustedes hacen un corte detrás de... Pero sí. Que se escuchen los V8, por favor. ¡Operito! ¡Todos los V8! 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 Bueno, entre estos se trata un otro mazo. Esta es la adrenalina. Más de 200 carros prendidos. En los próximos 5 minutos. ¡Prendan los motores, por favor!